Primer es una drama, así que oye, los primeros participantes, Príncipe, la de Junior. Primer es una drama, así que oye, los primeros participantes, Príncipe, la de Junior. 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 Príncipe. Príncipe, la de Junior. Silver en contra de un ave de fuego Ahora sí que han ido en ascenso Creciendo poco a poco Pues en las bases luchísicas De la arena GDL Y pues ahora sí que esa sonrisa Que caracteriza a este Elemento, estoy hablando de Golden Silver Y la porra que se hacía presente Hace unos momentos, mi buen Tony Pérez Aquí en la arena GDL El grito de Golden, Golden Ahora sí que podríamos llamar A todas las Golden Maniacas Presentes en esta arena Y pues ahora sí que se escucha El recibimiento y la respuesta Del público cuando vemos esa escalerita Al cielo con ese enganche Pues simplemente con el tumbling Quedan mirándose, ahora sí que miradas que matan Mi buen Tony Pérez Estaban por ahí retándose de frente Viene el mismo ave de fuego Demostrando agilidad Y le están respondiendo Este gladiador Con también agilidad, ya lo conocemos A este Golden Silver El día de hoy presentando Otra máscara Y el chiquitín entrando Ya siendo factor Queriendo ir a las alturas Pero le está costando trabajo Y ya la gente Apoyando a este A este chiquitín Que como quiera Está en crecimiento O no le dieron su chocomele Ahora sí que le están creciendo Los huesitos Mi buen Tony Pérez Con ese mortal hacia atrás Desde la segunda cuerda Una planchita O micro planchita Perfecta Mientras vemos como ave de fuego Toma impulso y sale Ahora sí que simplemente Haciendo ese resorteo Sobre las cuerdas Con esa firma tan hermosa Viene Príncipe Black Junior Con esas patadas Sacando Ahora sí que ave de fuego Sin embargo Se encuentra Contra un Black Heat Pues esta noche Ahora sí que portando Ya cada vez más Más masa muscular Y más tonelaje Los hemos visto en ascenso Ahora sí que tenemos La fortuna Mi buen Tony Pérez De verlos desde Con estos muchachos Verlos crecer Verlos desenvolverse Y pues te llena de orgullo El haber estado presente En su trayectoria Y en su desenvolvimiento Luchísticamente hablando Desde la arena GDL Así es Lick Esta gente que nació Aquí en la GDL Hablando de forma Luchística Siendo por aquí Parte de las escuelas De los profesores Como Gallo Como Macabre Quien son los pioneros De estos De estos jóvenes Esta noche Ya vemos Como están dando El día de hoy El todo por el todo El mismo Black Heat Llevando con Canayan Destroyer Al mismo príncipe El conteo por parte De la hipócrita De tres De tres De tres Finalmente El primer eliminado Esta noche Es este príncipe Lo acaba de bajar Black Heat Pero Sureño Fly Lo recibe Con un patín Y el mismo Ángel Oscuro Ya le atora En contra del Sureño Así es Ahora sí que La Sureño Porra Mi buen Tony Pérez Presente Como es ya de costumbre Aquí en la arena GDL Pues apoyando A su ídolo Vemos ese resorteo Por parte de Ángel Oscuro De manera perfecta Y esa escalerita Al cielo Simplemente para caer Impactando Con una plancha En reversa Y pues viene El duelo De raquetazos Vienen a medir Las fuerzas Ya está ahí Con ese tornillo Y enganche Lanzando Ahora sí que Al mismo Sureño Fly Como tú mencionabas Quien atención Porque trae Unas cuentas Pendientes Por ahí Con uno de los Gangsters de oro De aquí De la arena GDL Así es Lee Como lo comentas Esa rivalidad Que ha ido creciendo Entre este mismo Sureño Acompañado de Golden Silver En contra de Albatros Y el mismo Magic Que ya Se han estado Enfrentando En varias ocasiones Y nos han dando Duelos muy recios Viene Ángel Oscuro Entre segunda y tercera Con ese tope Dando justo En el blanco Dejando en malas condiciones A su contrincante Y Dragos Ya haciéndole frente Al mismo Black Kid Quien ya Se ha estado presentando Lo hemos visto En Tepatitlán Lo hemos visto Aquí en la GDL Lo hemos visto Por donde quiere A este También apodado Señor Chiquito Así es Mi buen Tony Ahora si que Ese señor Chiquito Como tu lo bautizaste Como escuchábamos En pasillo Ahora si que Viene el duelo De fortalezas El cual lo deja Recargado En las cuerdas Este Dragos Ahora si que Estos chicos Maravilla Que así se llama La facción Mi buen Tony Pues dan Igual que cada elemento Que está presente En este combate Han ido creciendo De manera espectacular Hemos visto A través de las cámaras De lucha libre CL11 Pues su crecimiento Al igual que Esa ruega Tan hermosa Que nos acaba De regalar El buen Dragos Y vemos Como con esas Pinzas Y esa rueda Pues ahora si que Black Kid Queda de pie Y quedan Postrándose Imponiendo su ley Esa noche En este combate Con esa patada En reversa Por parte De Black Kid Ahora si que Escabulléndose Y esquivando Al mismo Dragos Que ya con ese Codazo Logra derribarlo Y lo hace Retroceder Simplemente Para tomar impulso Y con esas patadas Derribarlo Me lo está bajando Con esas patadas League Y el mismo Black Kid Ya a la expectativa Dragos Simplemente Amagando Con el vuelo Demostrando Que trae con que Y Ángel Oscuro Ya le topa Le está haciendo Frente En contra de este Dragos Ángel Oscuro Por ahí Solicitando El apoyo De la gente Y evidentemente La gente Está con Ángel Oscuro Yo estoy Con Ángel Oscuro League Así es Mi buen Tony Ahora si que Yo no puedo estar Del lado de nadie Todos estos muchachos Yo los he visto Crecer Los he visto Tener sus Respectivas Presentaciones Y en lo particular Cada uno de ellos Merece mi respeto Y admiración Como deportistas De este Hermoso deporte Luchístico Y si a mi me preguntaras Que esta noche Por quien yo apostaría Ahora si que Quien se lleve Esa oportunidad Del campeonato ligero Yo sería feliz Sin embargo Vemos como Dragos Ahora si que Le está arrancando La rendición Ángel Oscuro Y el mismo Réfere Está señalando Que ya se acabó Y que queda eliminado Lo está sacando De circulación A mi gallo Lo acaban de dejar Fuera de este combate Y cuando ya vemos Como Golden Y Sureño Fly Quieren por ahí Bajar a este muchachito Que a base De Rakatán Está faltándole A respeto A estos gladiadores Ya está esquivando Perfectamente Ese puente Proyectándolo Con pinzas Sorprendiendo A esta pareja Que el día de hoy Creyó que tenía El pan servido En contra de este Black League Así es Mi buen Tony Ahora si que En contra de este Black Heat Quien vemos Que se está enfrentando A John Sureño Fly Y ahora si que Con esa doble rodilla Al rostro Logra Ahora si que Conectarlo De manera perfecta Y dejarlo a su merced Sin embargo Se está olvidando Que tiene un Golden Silver Que tiene experiencia Y potencial Al igual que altura Y con esas Ahora si que Variantes de alas Y con ese bombazo Logra llevarlo a la lona Ahora si que Atención Porque algo está Planeando el mismo Sureño Fly Y es casual Que viene su vuelo Con zancas de rana Desde la tercera Al estilo de Guerrero Viene la cuenta de uno Viene la cuenta de dos Y viene la cuenta de tres Mi buen Tony Pérez Queda eliminado Ahora si que Blackie Viene la cuenta de tres Por cierto Bastante Bastante lentos Y Sureño Fly Y Golden Silver Esta noche Se van a enfrentar Ya le están ofreciendo La mano Pero se están encarando Esta noche Golden Silver Desconociendo A su camarada Lick Esperemos solamente Se trate de esta contienda Viene Golden Silver Estampando A este mismo Sureño Que la Sureño Porra Retumbando En la GDL Por cierto Lick Como ya Ya es de costumbre Aquí en la GDL Seguramente Comieron frijoles Y comieron El asadero Lick Así es Mi buen Tony Como vemos Con ese cortadiamantes Hacia el rostro Lo proyecta De manera perfecta Ahora si que Sureño Fly Quien ya lo está esperando En la acomoda Sobre la tercera cuerda Sin embargo La inteligencia De Golden Silver Es un poco superior Y atención Que viene con ese Canadian Desde la tercera Ahora si que Atención Porque quedó lastimado Quedó ahora si que Temblando Ante la Mercedes De Golden Silver Y se lo revierte Y ahora si que Estos muchachos Por algo Son equipo Mi buen Tony Pérez Y por algo Se conocen Hasta la sombra Se conocen Bastante bien Y se está viendo El conteo de uno El conteo de dos El conteo de tres El conteo de tres Han sido eliminados Ambos Par de dos Este dúo de dos Ha sido eliminado Esta noche En una lucha Un poco extraña Y ya entra La misma estrella celestial En contra De Dracus La gente se empieza A dividirle Como ya Lo estás escuchando Y estrella celestial Amplia Ampliamente Más experimentado Que este Dracus Pero Dracus Con bastante Bastante talento Al menos Lo que ha demostrado Hasta el momento El muchachón Así es Sin embargo Vemos de esta manera Perfecto Entrar al mismo Pobo rojo Mi buen Tony Quien con esa patada Hace retroceder Al buen Dracus Y lo deja Ahora si que Dijeran en el barrio Tocado de su pierna Está tocado de la pierna Ese muchachón Sin embargo Ahora si que Toma impulso Y logra Amarrarlo de esta manera Con este nudito Viene la cuenta de uno Y solamente uno Mi buen Tony Por parte de estrella celestial Llega El rompimiento De la cuenta Y recibe de esta manera Al mismo ave de fuego La verdad no entiendo El movimiento de estrella celestial Cuando vemos como ya Está llevando A este mismo ave de fuego Se lo manda Al Pobo rojo Quien es llevado Con estas Con estas pinzas Pobo rojo Impactando Ese bofetadón Sobre estrella celestial Y ya arranca Y ya arranca Dracus Llevando con esas patadas A dos por uno Y ya están solicitando El apoyo del público Porque parece que Se están motivando Para volar Desde la segunda Ahí están armando Lo que parece ser Este tunelito Viene Dracus Entre segunda y tercera Siendo por ahí Llevados Estrella y compañía Demostrando fortaleza Pero ya no soportan En mortal En reversa Por parte de este Mismo ave de fuego El conteo reglamentario Ya apareciendo Así es mi buen Ahora si que El mismo hipócrita Haciendo lo suyo Y que bonitos Lances Nos están regalando Y pues ahora si Que por un poco Y se equivoquen Mi buen Tony Pérez Como tú hacías mención Por un poco Y se equivocaban Pero estos muchachos Tienen todo fríamente Calculado Y les jalan Los pies De esta manera Como tú mencionas Y haces el señalamiento Ahora si que Para todos aquellos Que no te pueden observar Pues tú estás disfrutando Esta contienda Vemos como Parte estrella celestial El mismo pogo rojo Pues parecía Llevado la ventaja Sin embargo El mismo ave de fuego Y mismo Dracus Lo están enredando Mira la cuenta de uno La cuenta de dos Solamente dos Mi buen Tony Pérez Que está sucediendo El hipócrita Lo veo un poco lento En este conteo Sin embargo Todo puede suceder Todo puede suceder La gente Pidiéndole que cuente rápido Y ya vemos Como los chicos Maravilla Están llevando Con esas hurracarranas El conteo Desde uno El conteo Desde solamente Uno Van en dos Van en dos La gente Indicándole que cuente rápido Esta hipócrita Está sacando partido Así es Así es Mi buen Tony El público El público Ya le recrimina Mi buen Tony Pérez Y vemos como Ahora si que Tanto ave de fuego Como Dracus Son proyectados De cara a la lona Y viene la cuenta De uno La cuenta de dos La cuenta de tres Que le pasa A la hipócrita Que le pasa A la hipócrita Está fallando Una vez más En una eliminatoria Cibernética Y queda en mano A mano Juego rojo Y estrella celestial Ahora si que Que pasará Que misterio Habrá Puede ser la gran noche De alguno de ellos Mi buen Tony Pérez Así es La gente Le solicitaba Que contara rápido Y el hipócrita Concediéndoselo Dejando eliminado Sorpresivamente A los chicos Maravillas Y vemos como Estamos buscando Más eliminados Estrella ya Enfrentándose A este Pogo rojo Viene estrella celestial Con esa rueda de carro Escalerita Hacia el cielo Llevando a Pogo rojo Con este enganche Está partiéndole El océano Y la gente Pidiendo Otra estrella celestial El juego de cuerdas Nuevamente Llevándolo Con pinzas Al dos por uno Parece que va a volar Lleva Tomando impulso Por encima De la tercera Con ese mortal Hacia el frente Dando justo Justo en el blanco Así es Mi buen Tony Ahora sí que Dando justo en el blanco Como tú ya haces mención Queda de ser Un torneo cidernético En mano a mano Y de aquí Va a salir El retador Ahora sí que Literal Y reiterando Una vez Es mi palabra Prácticamente En contra Del mismo Amonra Por este campeonato Ligero De la arena GDL Pero ahora sí que Eso será más adelante Ahorita Yo siento que El compromiso más importante De Amonra Es esa lucha Por las tapas En contra de Brazo Extreme En el cuarto aniversario Aquí en la arena GDL Sebastián Allende Número 71 El 28 de septiembre De este presente año En el momento Y estamos ya A 21 días De que se llegue La fiesta grande De cada año A la vuelta de la esquina Ligero El aniversario Y como ya lo comentaste Esa lucha Que está anunciada Como la lucha estelar Lucha por las máscaras Entre Amonra Y local En contra de este brazo Cuando vemos Como ya Pogo Rojo Se acaba de lanzar Entre segunda Y tercera Ahí muy pegadito Al esquinero Vaya vuelo Dando justo En el blanco Y ya vemos Como el hipócrita Está corriendo Con el conteo Que marca El reglamento Lig Bastante Bastante Desgastados Los gladiadores Que han Aguantado De todo Pogo Rojo Ya se está Incorporando Para Continuar Con las acciones Y estrella celestial Se la está pensando Lig Así es mi buen Tony Se la está pensando Está tomando Un poco de aire Este muchachón El cual Ahora sí que Ha tenido una batalla Bastante Cansada Y retadora En lo particular Ya que pues Primero fue un torneo Cibernético Después quedar En un mano a mano Sin embargo A la de a caballo Le está tratando De arrancar La rendición Está jalando Mi buen Tony Sin embargo Se zafa Pogo Rojo Y no es suficiente Ahora sí que A la de a caballo Nada más relinchado Y relinchado Y no le logra Arrancar la victoria Así es Como bien lo comentas A punto de sucumbir Y ya viene Pogo Rojo Tomando impulso Llevando a estrella celestial Engañándolo Con esas destacas Sobre el pechito El conteo Por parte de la hipócrita Es de uno Es de dos Solamente de dos Solamente de dos Pogo Rojo A punto de bajar a estrella Ahora sí que a punto de bajar estrella Está tomando impulso Sobre la segunda Mortal hacia atrás De manera perfecta Uno Y dos Y dos Solamente mi buen Tony Es hipócrita Ahora sí que Literal A nada De darle triunfo A Pogo Rojo En esta contienda Solamente dos Y pues estos luchadores Como hacía yo mención Ya están cansados Después de ese torneo Cibernético Por eliminación Y ahora sí que Con esa Cargada Lo deja Ahora sí que Simbrado Sobre la tercera Cuerda Y algo está pensando Estrella Celestial Quien pide el apoyo Del respetable Mi buen Tony Y ya está surcando La parte más superior Del cuadrilátero Para caminar De esta manera Perfecta Y ahora sí que Con esas estacas Sobre la columna Hacerlo marear Y dejarlo a su merced Allá va Estrella Celestial Sobre la segunda Sorprendiendo A Pogo Rojo Con esas estacas En esta ocasión Sobre el pechito Lo está jalando Para que evite Las cuerdas El conté es de uno El conté es de dos El conté es de tres 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 Leak Finalmente tenemos Ganador Ganador de esta copa Y próximo retador Al campeonato Amigos Si se debe de hacerle Con nosotros Lo que se nos viene Tony Pérez ¿Qué se debe? Tres 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 No me estés grabando, no me grabes. Cobran, dice. Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Selevancia. Es muy fácil y sencillo. Ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa a tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal. Pícale al botón de comprar y listo. Ya eres miembro de Lucha Libre Selevancia. Pero a ver mijos, espera, explícame. ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe. Disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía. Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos. Acceso anticipados a videos nuevos. Transmisiones en vivo totalmente exclusivas. Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Seleconce. Lucha Libre Seleconce. Continuamos con la transmisión. Ahora sí que Estrella Celestial te llevas la victoria en contra de Fuego Rojo después de un torneo cibernético en busca del campeonato ligero de la arena GDL. Así es. Esta noche demostré de pesar. Estuve un buen de tiempo ausente debido a una lesión a la rodilla. Pero estoy de regreso y vengo más fuerte que nunca porque voy por el campeonato que ostenta el Amonra. Voy por ese campeonato de peso ligero. Desde tiempo atrás lo vengo buscando y hoy se dio la oportunidad. Van a ver la siguiente semana. Voy a demostrar que ese cinturón se queda en esta cintura. Como tú mencionas, ya tienes tiempo buscándolo. Ahora sí que ambos son parte de la arena GDL. Han ido creciendo su desenvolvimiento a lo paso del tiempo. Ha sido de Marena espectacular. Se viene la fiesta grande. Estamos a 21 días. Ahora sí cuarto aniversario. Viene un torneo. Tiene él jugándose las máscaras. ¿Qué le gustaría ahora sí que estrella celestial? A pesar de ese campeonato llegar a buscar en contra de Amonra. Pues hasta ahorita no lo conozco mucho muchacho. Sé que es muy bueno. Que va a ser un buen encuentro, un buen mano a mano. Pero primero voy por el cinturón. Ya después las cosas se van a ir dando. Depende cómo se enfrente. Como sea, yo menciono hace unos momentos. Se viene la fiesta grande. Tú eres de casa. Ahora sí que eres... Ahora sí, por así decirlo, eres criado en esta arena que no tuvo infancia. ¿Qué nos depara en esta fiesta grande? Y en lo particular, tanto deportivamente hablando como persona, hazle la invitación a todos para este cuarto aniversario aquí en la Arena GDL. Así es. En ese aniversario voy en otra copa. En otro torneo, creo. Y voy a volver a demostrar que estoy hecho y voy a ganar. Y de a toda la gente que siga a ganar el CL11, no falten este 28 de septiembre, cuarto aniversario de la Arena GDL. Ya escuchamos. Ahora sí que Estrella Celestial, gracias por tus palabras. Retador al campeonato ligero en contra de Amorra. Próximamente la Arena GDL. Ya saben, 28 de septiembre, cuarto aniversario de la Arena GDL. Ya lo saben. Lucha libre de CL11. La Arena GDL.